Aquí nos ha improvisado, papito, no lo loco. Tú me lo loco. Por cierto, no debo en el canal, estoy pago. Gloria a Dios, estoy pago. Todo, podió decir públicamente que debía tremerse. Y un amigo mío, llamado David Ortiz, mandó una persona aquí. Y dijo, ¿cuánto es que loco debe? 800 y pido, está pago. Y yo llegué asustado, que yo no sabía que iba al aire. David Ortiz. David, aplauso para David Ortiz. ¡David Ortiz! El negro me dijo, te lo mereces. El pelotero David Ortiz acaba de pagar tres meses, despégate y gana con el pachata. Todo esto pasó, luego de esas imágenes que vamos a ver a continuación, donde el cocodrilo, genial, genial, el cocodrilo, el mejor animador que va a este país. Ese tipo es brillante, mano. Tú sabes lo que es tener tacto y sentido común. Yo estoy en la actividad en Santiago, de vuelta al barrio. No, pues yo voy a entrar a trompar la computadora, soy yo que la voy a traer. Ay, santo. Míralo ahí. El Big Papi, pero hay una parte donde yo me la arrodillo. ¿Quién la tiene? Yo la mando ahora, mi Dios mío. No, no, yo decidí no perder. No, encima de eso me enfocan aquí abajo, yo buscando el celular allá y no dejan al abrirte. No, esto es el diablo. Vamos, veamos, adelante. Oye, que tú haces llorar gente. Que uno va a tu programa, te saluda y tú te metes una cebolla porque uno llore. Te conozco los trucos. Ya hablamos de Vilondé y de Luis Polonia. Salto al centro, domina el equipo de Santiago, la tiene Dios Medellín. Se la pasa a Evaristo Pérez, Evaristo Pérez, se la pasa al Grillo Vargas, el Grillo Vargas, Biblia, la tierra de Luis Felipe López, se la pasa a Nelson Javier, Nelson Javier el Pachá. Tú eres inteligente. Llegaste hasta allí y no llegaste a donde David Ortiz. Tú debes llegar a donde David Ortiz y decirle, hola David, perdóname. Verón, vea ya, porque el perdón es la grandeza del hombre. Vaya donde David Ortiz, vaya donde David Ortiz para que te represente el país y te dé un aplauso. Y dígale, yo te amo, perdóname, hable baba. Vaya ya, vaya ya, vaya ya, los hijos no opinan, los hijos actúan. Vaya ya, vaya ya. Ya. Ya, pero no lo pica, ven, 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 no lo pica, ven. Debo tres meses, le pego a ti en la cuerpacha y David me lo va a pagar. Ya que Daniel Rivera en la Salón Pública me puso a dar vueltas y Eduardo Estrella, David, 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 todos de pie. Todos de pie, levántense de sus asientos, todos de pie, todos de pie. Honor a quien honor merece, Salón de la Fama. Lo votaron los maízios de Minnesota. Lo vio su compadre Pedro Martínez, porque ahí es que está la grandeza del ser humano. Qué más importante de eso a Javier, caerse y nunca verse levantado. ¿Quién no ha cometido un error en su vida? Ni los cinco dedos de la mano son iguales. He aquí el mejor animador que ha dado la República Dominicana. Nelson Javier, me quito el sombrero. Te mandé a hacer, aunque tú tienes como siete estrellas por siempre. Eres el mejor, Jani. Nelson Javier, papá, bendición. ¿Estamos en el aire, hermano? Área. Ya, pa, ya, mi amor, mi vida, mi cariño, vendría. Esta chulería de que mi amor, ay, qué suerte. El mejor animador que ha pagado la República Dominicana. ¿De dónde te nació? Porque cualquiera cree que fue ensayado, José Francisco Emilio. Vaya y chalude a la vida. Usted fue a un negrillo y donde varísto. Habla el pago. Estaba echando fuego contigo, no, mentira. Tú eres una motivación. Porque la persona que está conduciendo contigo, a ver, tú tienes que adaptarse al estrellando que tú tienes y cogerse brillo. ¿Cómo? ¿Se confirma que el alumno superó al maestro? Ay, ay. Vaya ya. Tú eres mejor, tú eres mejor. Y demuestra más que eres tu mejor cuando estás al lado mío. Ay. Ahí lo demuestra. Usted puede llegar al estudio, me hace el favor. Se lo pido o no, se lo exijo. Porque usted vino ahí afuera al canal a preguntarle que le hace falta algo. Que ha pagado el sonido. La nómina. ¡Todo bien! Bendiciones. El mejor, Nelson Javier. ¿Qué dice que hay conmigo? Domingo es bueno, pero el poco muy duro. Ese tipo. Emilio Ángel lo confirmó una vez. ¿Dónde fue Emilio? En Bayfront Park. En Nueva York. Yo no sabía que el cocodrilo es tan buen. Mira, me tocó compartir con un cocodrilo en el Riverside City Park y en el Riverbank State Park en el año 1995, en Osama 95. Yo conocí a Coco como referencia por ti, pero cuando yo estoy presentando a Fernando Villalona, que le doy el paso al cocodrilo, veo esta manifestación espontánea de calidad. Ahí comencé a admirarle, a respetarle. Porque tiene una cosa buena también, que él es buen animador, pero también se convierte en un gladiador, porque es un tremendo presentador. Presentador y animador son cosas diferentes. Entonces, yo le rindo plenestía, respeto el aplauso para Javier. El tacto, sentido común, el animador observa, retrata el panorama. Tipo sagaz, sabe que hay un problema para echar a David Ortiz, para echarse más un devarito Pérez. Le pasa por el lado, por cierto, que le hizo un fundazo al ministro de Salud Pública. De en el Rivero, usted me puso a dar vueltas. Hay otro que hay uno con cortes. Y el coco, sagaz, inteligente al fin, dijo, vuelvo aquí. Me la puse en mardeja. Vaya y shaludia David. Reacción. Pero si le ha estado pegado a un maldito teléfono, como que yo le digo a esta muchacha, lo que ustedes no entiendan o lo entenderán después, sentido común, tacto. Es como yo le digo al hermano Gerson, el mejor de yo. Y está en el proceso. Está en el proceso. Y va a ser grande. Porque tiene el talento. Pero el talento tú tienes que adaptarlo a la disciplina. Yo siempre voy a vivir este negocio, porque yo soy el mejor. Mira la mega, tú me colocando otra vez. Ve a ver si janeiro mato lo mismo la tarde sin mí. No es lo mismo. No, 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 espérate que no es lo mismo. Ve a ver si los reyes son lo mismo. Porque janeiro funciona conmigo. Porque somos una combinación. No es lo mismo. Mira ese vacilón que nos da. Pero que no soy yo. El gigante no ha visto un rol, protagónico, 10 años. Pero es la muchachita que le morirá, una estrella. Pero es el maestro Beco. Son elementos. Yo no soy pegatillana. Mira quién es pegatillana. Esas muchachitas bellas, talentosas. Mira quién es pegatillana. Los factores que hacen su rol. Mira quién es pegatillana. ¿Tú crees que si yo fuera un delincuente y estuviera endrogado y tirado un contén, ese toleto va a poner en juego su marca, José Francisco Aria? Ese que está ahí. Que yo, que me vio en mala y me abandonó ese. Y tuvo que volver. Dame aquí. No, no. ¿Qué, qué? No, no. Mira a ver si yo me he y el mismo. ¿Ves por qué se fue de aquí? Yo casta a ti es la misma. ¿Ves por qué se fue de aquí? Nelfa Nuñe es la misma. ¿Ves por qué se fue de aquí? Yo soy la marca.